Ante la convocatoria este jueves a un nuevo plantón del sector cultural en la ciudad, hay voces que se muestran contrarias a esa convocatoria. Alexis Guerrero, del sector de danzas, es una de esas voces. Que se está haciendo mañana no es una, digámoslo así, representación del sector cultural, es una invitación que está haciendo particularmente 3, 4, 5 personas lideradas por Arnulfo, que no representa el sector cultural, eso es importante, él representa, se representa él y representa su sector, en este caso patrimonio, por lo tanto no es una iniciativa que recoja el sentir de los 14 consejeros que estamos ahora en el Consejo Municipal de Cultura. Nosotros estamos haciendo la invitación es a que los artistas y gestores de la ciudad lleguen a trabajar en las mesas que estamos armando, que es la comisión de las escuelas de formación, el instituto, el plan de escenal, para poder abordar esos documentos y que puedan convertirse en política pública. Para este sector que se opone a la protesta es necesario avanzar en las mesas concertadas con el gobierno local. Los intereses del plantón nosotros digamos que no podríamos profundizar porque desconocemos también cuáles son las motivaciones frente a ese tema, es claro que hay inconformidades, es claro que hay todavía mucho por hacer, todos queremos que haya un instituto, todos queremos que las escuelas no vayan a un mes sino que vayan a seis, a ocho meses, eso lo queremos todos, pero el tema es que mover energías ahora y mover al sector cultural, hacer un plantón en estos momentos no es lo indicado porque no se ha hecho el paso de concertar lo que se ha trabajado con el gremio y luego sí radicarlo allá, ese proceso todavía demora un poco más y es en eso en lo que estamos trabajando. El plantón previsto para este jueves se da en el marco del control político que le adelanta el Consejo Municipal a los recursos de la estampilla Pro Cultura. ¡Gracias!